Mi mujer Y al final termina el cuento pidiendo dinero Muchachos, yo no caigo en eso Hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso Muchachos, yo no caigo en eso Hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso Yo conozco a los amigos que acostumbran visitar Y toditos los domingos los vienen a saludar Nos beben la cervecita y nos comen la comida Para luego criticarnos al doblar la esquina Muchachos, yo no caigo en eso Hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso Muchachos, yo no caigo en eso Hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso Hay amigos, muy amigos Sientan bien de situación Si te viene la de malas Olvidan tu dirección Y te ven venir y te esconden Oyendo desesperados Porque me ven que en tu apurón Le pidas prestado Muchachos, yo no caigo en eso Hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso Muchachos, yo no caigo en eso Hay que buscar otro perro y tirarle ese hueso